Los medios de comunicación están siempre como un guardián de los actos de gobierno en el sentido que deben estar, creo yo, criticando lo que hay que criticar. Hoy en América Latina, si lo comparamos con épocas pasadas, épocas de dictadura, la situación es sustancialmente diferente. La violencia que se ejerce en muchos lugares de nuestra región contra los periodistas es una violencia que proviene ya no del aparato organizado del poder, sino de grupos que operan al margen de la ley. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a grupos vinculados con el narcotráfico, me refiero a grupos vinculados con la corrupción administrativa. En Argentina hay un caso muy puntual, que es el que está haciendo hace poco, que es el de Clarín. ¿La situación entre Clarín y el gobierno, cuál es? Bueno, a mí no me gusta hablar de grupos especiales, grupos económicos especiales, lo que me parece que tenemos que analizar la situación en un contexto más amplio. En Argentina, como ocurre en varios países de nuestro hemisferio, la concentración en la propiedad de los medios de comunicación es un problema, es un problema que ha sido constatada por distintos estudios, y es un problema que también genera conflictos a la hora del ejercicio periodístico. En Argentina se ha vivido una controversia muy fuerte en los últimos tiempos, vinculados con la modernización, el cambio de una ley, que es una ley de radiodifusión, que es la ley que regula el funcionamiento de los medios que operan la radio y la televisión, y esta modificación, esta propuesta generada del Poder Ejecutivo, produjo reacciones muy fuertes de distintos sectores, inclusive de sectores políticos, inclusive de la oposición. Yo creo que si la intención de un gobierno en generar una política pública nueva es atacar a un grupo económico determinado, estamos frente a un problema. Creo que la política pública tiene que estar pendiente a ampliar la libertad de expresión, ampliar la diversidad, ampliar la publicidad. Yo creo que hay que cambiar el prisma de observación, hay que mirar si esta nueva ley es una ley que amplía la pluralidad, si es una ley que amplía la libertad de expresión, si es una ley que combate los monopolios, y por cierto que es una ley que tiene algunas contribuciones a este proceso, pero sí tiene algunos problemas. Si hay desvíos en los medios de comunicación, en su actividad informativa, bueno, yo creo que más que el gobierno, será el público, serán las personas las que tienen que sancionar a los medios de comunicación, no comprando diarios que se informen mal, no viendo televisión que esté siendo tendenciosa, pero yo creo en la gente. Tal vez es un poco utópico, pero realmente no lo creo. Creo en la gente y creo en las instituciones de la democracia.